Acerquense a este viejo trovador Por dos monedas o una hogaza de pan Cuento mi vida a quien la quiera escuchar Sígueme ven, sígueme ven, sígueme ven Vengo de un país bañado por el mar Y va pa' señorito y la verdad Estoy cansado de violar y oprimir Oigo una voz a conocer mundo Tienes que ir A donde te lleven los pies Por destino el horizonte tendrás Si quedo sin naciones solo amor Polla dura no creen Dios Y de esta forma comencé a olvidar Toda riqueza, toda comodidad Más al poco tiempo al ver en ti Que había otro mundo, había otra vida fuera de mí A la noche a ver en mi acuna la luna y me arropan las estrellas Al alba el rocimio me hace calar Y la brisa me despereza Soy oficio delincuente a veces como frío Y las menos en caliente Alquilo mi conciencia para aliviar las almas De culpas que no dejan dormir Soy oficio delincuente a veces como frío Y las menos en caliente Alquilo mi conciencia para aliviar las almas De culpas que no dejan dormir Alquilo mi conciencia para aliviar las almas Alquilo mi conciencia para aliviar las almas Alquilo mi conciencia para aliviar las almas En estos años aprendí a las duras Que solo con sueños no panas facturas Y solo los necios soñan con lo que Con lo que nunca, con lo que nunca, nunca tendrán No me ha de tedioso el mal Porque cuando hago el amor No distingo religión Soy oficio delincuente a veces como frío Y las menos en caliente Alquilo mi conciencia para aliviar las almas De culpas que no dejan dormir Al salto del camino a la suerte y al destino Y alguna moza despistada Soy pacifista sin bandera Pues lucha por la paz es como folla por la virginidad Soy oficio delincuente a veces como frío Y las menos en caliente Alquilo mi conciencia para aliviar las almas De culpas que no dejan dormir Al salto del camino a la suerte y al destino Y alguna moza despistada Soy pacifista sin bandera Pues lucha por la paz es como folla por la virginidad Al salto del camino a la suerte y al destino